Con nosotros Héctor Caniza, miembro de APROTAM, que es la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza. Gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, se acusó con Mema recién en los pasillos. ¿Pudieron charlar algo o no? Porque le preguntamos a Mema algo de esto y a él le parecía todo bien. No, no, no. Yo creo que no está todo bien. Desde el mismo momento en que hoy día la plataforma está haciendo propaganda con el taxi, yo creo que no debe estar tan bien para ello. Yo creo que en realidad esto tendría que haber sido manejado de otra manera. Para nosotros es inviable, inviable tener Uber en los taxis. De ahí en adelante que un chofer particular lo quiera tener es una cosa, pero nosotros desde la asociación lo venimos diciendo. Esto iba a ser una lucha de pobres contra pobres. Y hoy día, lamentablemente, está sucediendo en la calle. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué cambió en estos días? No, en estos días lo que cambió es la consulta de algunos choferes, que si nosotros vamos a poder aplicar ese tipo de aplicaciones, de usarlas. Y es lo que yo les digo. Es inviable desde un punto de vista legal. Nosotros fuimos concebidos desde el primer momento con un reloj taxímetro. El reloj taxímetro es lo que marca lo que uno va a cobrar. Ellos dicen ahora que ellos están por otra vía, o sea, por la vía de la digital, que están con el tema del teléfono y todo lo demás. A nosotros no se nos permite cobrar por el teléfono. ¿Por qué ahora...? En teoría, igual, creo que el cambio permite que sigan cobrando por el taxímetro. Salvo los momentos en los que Uber establece otra tarifa, que es superior, digamos, y que termina siendo más beneficiosa para el taxista. Pero en el mientras tanto, lo que dicen es, se pueden convivir ambos sistemas y cuando estén con Uber, utilizar el taxímetro convencional del taxi. Ahí está el tema. O sea, es contradictorio, entonces. ¿Por qué si nosotros durante toda la vida hemos estado regulados, hoy día, para beneficio de Uber, para que nosotros le hagamos el trabajo a Uber, nos dejan usar una aplicación? Y durante toda la vida nosotros tenemos un sistema tarifario en el cual nosotros tenemos que ir a audiencia pública, pedir aumento, venimos con una tarifa totalmente atrasada. Entonces, ¿por qué hoy día se preocupan tanto por la plataforma? ¿Por qué directamente no dejan que la plataforma venga a trabajar de la forma que ellos quisieron trabajar toda la vida? Ellos nunca necesitaron del taxismo. Es más, vinieron a hacer la competencia directa del taxi. Entonces, el taxi hoy día está en el deterioro que está debido a este tipo de cosas. Nosotros en la noche cobramos un 20% más de recargo en el viaje, que está estipulado también en el reloj taxímetro. ¿Por qué a ellos de la noche a la mañana o de un horario a otro pueden cambiar? Si tengo más auto, cobro esto. Si tengo menos auto, cobro aquello. Nosotros en el aeropuerto o en cualquier lugar que nosotros hacemos viaje, el señor se sube, paga lo que marca el reloj y nada más. No se le puede cobrar un centavo más. Perdón, pero yo lo veo, no sé si está bien el análisis, pero por ahí no les conviene también a los taxis sumar Uber para captar nuevos clientes que están en esa aplicación. ¿No es beneficioso desde ese lado? No, 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 no. Y te explico por qué. O sea, tenemos que diferenciar muy bien, es lo que yo les vengo diciendo. Nosotros estamos regulados en Mendoza, ¿cierto? Sí. Nosotros hoy día somos 1.280 autos. El tema de la aplicación no está regulada, no está regulada. Ellos pueden poner la cantidad de autos que sea, es más, hoy día pueden prestar el servicio en una aplicación, mañana irse a otra aplicación. ¿Qué es lo que sucede? La gente se dio cuenta a partir del 2018 que se sancionó esta ley. Hoy día, si usted se pone a pensar, ya transcurrieron cuatro años, ¿y qué es lo que pasa? A ellos les han dado cinco años de vida útil. ¿Cómo, oh casualidad, hoy día que van a transcurrir los cinco años, se dan cuenta que el negocio no les ha sido tan rentable, y hoy día agarran y recurren al taxi? Que puede tener más años. Que tiene más vida útil, exactamente. Entonces... ¿Le llama la atención a ustedes eso? ¿Creen que hay algo raro ahí? Y para... Yo creo que hoy día... ¿O una coincidencia demasiado...? Yo creo que hoy día están haciendo más que nada propaganda con el taxi. Porque Uber siempre seduce con que te voy a habilitar con 25 mil pesos, te voy a dar tanto de plata, el chofer en los primeros 10 viajes va a ganar esto. Entonces seducen de esa manera. Una vez que captaron al cliente o al supuesto socio, ¿qué es lo que hace? Ahí lo manejan a su antojo. Y es lo que nosotros jamás hemos hecho, porque nosotros nos hemos siempre regido por una tarifa. Y es lo que nosotros venimos... Claro. De todas maneras, ustedes en su momento, cuando arranca Uber, hicieron una autocrítica, porque los taxis uno veía que venían como muy quedados, sobre todo en lo que tenía que ver con la limpieza, con el mantenimiento de los autos. En su momento ustedes admitieron que quizás el sistema estaba teniendo algunas falencias, ¿no? Y el sistema yo creo que tuvo la falencia principalmente en el gobierno, no en el taxi. Y le voy a explicar por qué. Porque si usted desde el 2001, que fue una crisis bestial, y después de ahí en adelante tuvo atrasos tarifarios permanentes, ¿usted cómo hace para mantener la unidad? Es imposible. Entonces no voy a decir, no voy a ser... Tengo que ser autocrítico en realidad, y decir si hay falencias en nuestro servicio, claro que las hay, claro que las hay. Como también las tiene Uber. Lo que pasa es que es mucho más identificable un taxi que un Uber. Entonces usted ve un negro y amarillo, y dice, ah, mira qué sucio que está. Pero por al lado suyo está pasando un Fiat Movie sin baúl, con un nylon puesto alrededor, y ese señor está haciendo de Uber en un auto mucho más chico que lo que es un taxi. Y no sabe la limpieza, no sabe quién lo maneja y todo lo demás. Nosotros tenemos aplicaciones también en Mendoza de los taxis, y funcionan muy bien. Es más, usted puede saber el precio del viaje con anterioridad y todo lo demás. Ah, entonces yo creo que hoy día quieren hacer ver como que el taxi no ha hecho inversión, no se ha actualizado, y en realidad lo hemos hecho. Ahora, es muy cierto que el gobierno a nosotros nos prometió, entre comillas, como estábamos hablando con el secretario Mema la otra vez, préstamos blandos para la renovación de unidades. ¿Y qué pasó? No se los dieron. Y hoy día no se los dan a seguridad. Están teniendo un problema con los vehículos de seguridad, que saben perfectamente que no hay vehículos, y hoy día nos dicen a nosotros que el servicio nuestro va a ser improrrogable. Pero ¿de dónde aparecen los autos? Debajo de las baldosas no van a salir los autos. Los tienen que proponer las automotrices. Si no tenemos autos para cambiarlos, ¿cómo vamos a hacer? Y hoy día, a fin de año, hay tres vencimientos, porque ya fuimos prorrogados. Es una realidad. La pandemia nos azotó, nos mató. Entonces, hoy día nosotros queremos levantar cabezas, pero tenemos que levantar cabezas con la ayuda del gobierno. Sin la ayuda del gobierno para nosotros es imposible. Y nosotros no tenemos subsidios. No tenemos ningún tipo de subsidio. Lo único que les pedimos, préstamos blandos para la renovación de nuestras unidades. Perdón, cuando dice Uber, se refiere a Uber y Cabify, a las dos empresas. A todas las plataformas. Es más, hoy día, justamente, que nos llama muchísimo la atención, está apareciendo por todos lados una publicidad en donde dice viajar en taxi desde 110 pesos. Jamás nosotros vamos a hacer una publicidad, viajar en taxi desde 110 pesos, porque la tarifa nuestra arranca con 128. Entonces, el gobierno debería estar más atento a ese tipo de publicaciones que son capciosas, porque están utilizando la palabra taxi. ¿Pero quién la hace esa publicidad? Y pregúnteselo al gobierno, porque nosotros se lo preguntamos a ellos, nosotros se lo preguntamos a ellos, y ¿saben qué es lo que nos dijeron? Que no sabían qué es lo que era. O sea, son publicidades, pero resulta que en un micro de línea regular anda atrás en la publicidad. ¿Quién toma la publicidad del gobierno? Entonces, yo creo que ha llegado el momento de sincerarnos todo. Acá el taxi lleva muchísimos años de historia, y nosotros, desde la asociación, desde APROTAN, lo vamos a defender a rajatabla. Nosotros tenemos empleados registrados, nosotros en nuestros vehículos tenemos una relación laboral, cosa que las plataformas no tienen. Hoy día nosotros estamos haciendo, con la plataforma, el gobierno sabe qué es lo que está haciendo, y con la cantidad de ilegales, están haciendo justamente darle trabajo a un montón de gente que le dicen, no, vos tenés trabajo, y lo están haciendo monotributistas. Esa persona no está trabajando para darle trabajo a la gente. Lo que pasa también es que acceder a una licencia de taxi, no sé si está bien dicha la palabra, pero durante mucho tiempo, lo que yo tengo entendido, es que para acceder a manejar un taxi, cuyo propietario es otra persona, tenías que pasar mucho tiempo, o en realidad, perdón, voy a cambiarlo, para ser propietario del taxi, tenías que pasar mucho tiempo. ¿Qué pasó con todo eso? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eso se lo preguntamos nosotros al gobierno. Yo creo que ha faltado política de Estado. Acá faltó una política de Estado, de decir, en el 2008, éramos 930.000 habitantes. Hoy día somos 1.718.000. ¿Qué es lo que pasa? El taxi, desde 2008 a la fecha, no ha tenido licitación. ¿Por qué no buscamos de incluir justamente a toda esa gente que está en la clandestinidad, incluirlos y decir, vamos a hacer una licitación nueva de taxi para esa gente, o para todo el público en general? Pero no le busquemos la vuelta, porque en algún momento se nos dijo desde el gobierno y se va a hacer una licitación al mejor oferente. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Una salida laboral o beneficiar al poderoso? Si al mejor oferente, yo no puedo ir hoy día, como cualquier asalariado, ir y poner y decir, y voy a poner un auto eléctrico en la Argentina, cuando en la Argentina un auto eléctrico puede costar 10 millones de pesos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos taxis puede tener un propietario? Hasta cuatro. Hasta cuatro. Hasta cuatro. ¿Y eso lo ven bien? Sí, sí, pero se pueden formar sociedades, se pueden formar mandatarias, como el mismo gobierno nos dijo. O sea, el tema no pasa por la cantidad de vehículos, porque acá no se trata de que una persona tenga muchos o pocos vehículos, se trata de que brinde bien el servicio y que esté encuadrado en la ley. Nosotros nunca vamos a querer trabajar fuera de la ley. Por eso, y les agradezco el espacio que nos dan, vuelvo a repetir, el taxi de la única forma que puede cobrar es por el reloj. Nosotros tuvimos muchos inconvenientes con llamados que nos decían que algunos choferes cobraban por un teléfono y nosotros les decimos que el taxi cobra por el reloj. Es la única manera. ¿Pero y si es más barato? ¿Cómo si? ¿Y si usan Uber ahora, por ejemplo? Y ahora... ¿Y le resulta más barato? ¿La persona que se sube no va a decir a mí cobrarme por el más caro? ¿Va a decir cobrarme por el más barato? Y bueno, entonces ahora tendríamos que decirle al gobierno cómo lo vamos a hacer. Yo creo que esa pregunta le corresponde al gobierno. Lo que dijo Memas hace rato acá es que van a tener que regirse por la tarifa del taxi. ¿En ese caso no tendrían inconvenientes? Y no, en absoluto. ¿Si se paga lo del taxi? Si se paga lo del taxi, indudablemente. ¿Cómo lo van a regular? Es la pregunta. Exacto. ¿Cómo lo van a controlar? Dice usted. Y claro, ¿cómo lo van a controlar ellos? ¿Cómo lo van a controlar ellos? Que efectivamente cobren de acuerdo a lo que dice... Por eso le digo, o sea, hoy día nos están tirando un... No quiero decir la palabra, nos están tirando un muerto a nosotros del cual no nos queremos hacer cargo. Porque hoy día nosotros le estamos haciendo la propaganda a Uber. O sea, usted dice Uber acá en Mendoza. No funcionó y está buscando aliarse con el taxi. Es indudable. Y es más, yo lo voy a decir abiertamente. A nosotros nos consultaron desde Uber. Y ellos nos dicen que en la tarifa nocturna nos triplican. Entonces... Es mucho más caro, claro. Es mucho más caro. Entonces yo no entiendo la gente por qué dice que el taxi... Sí, el taxi no. Cuando en realidad lo que deberíamos haber hecho desde un primer momento es haber hecho una licitación en el 2008 cuando se hizo. Pasó al 2018. Hagamos otra. Está bien. Vino la pandemia. No se pudo. Bueno, pero busquémosle la vuelta para poner más autos taxis en la calle. Que es realmente el que deja la plata acá. Nosotros tributamos acá. Yo quisiera preguntarle en la FIP o a la gente que corresponde ¿a dónde está tributando Uber? Ahora, sin ir más lejos, el 8 de septiembre en Bruselas van a abrir los documentos de toda esta investigación periodística que se ha hecho sobre la gente que le facilitó la entrada a Uber en muchos lugares. Yo creo que deberíamos estar más preocupados de eso. Vamos con los mensajes 2613-4444444. Vamos a repasar lo que ustedes nos cuentan del otro lado. Quizás estén demonizados también los taxis, ¿no? Hay como una mala propaganda. Después se lo pregunto. Hola, buen día. Yo quise viajar en taxi desde el aeropuerto a las Heras y el taxista me dijo que tenían tarifa plana y que me tenía que cobrar sí o sí mil pesos. A la media hora vino otro chofer y me dijo que ellos tienen que cobrar lo que dice el reloj y que lo tengo que denunciar. Claramente llamé a un Uber porque me dio más confianza. Acá tiene que cobrar lo que dice el reloj y punto. Ahí se da cuenta lo que hicieron con esta propaganda. El taxista es un ser humano común y corriente y es el mismo conductor que puede tener Uber. Si a usted le da la posibilidad de cobrar más caro ¿no lo va a hacer? Si usted sabe que está realmente si Uber está legalmente metido en nuestra provincia y puede cobrar eso ¿por qué el taxi no lo puede cobrar? Entonces quiere decir que la tarifa del taxi siempre sigue siendo más baja. Seba. Buenos días es imposible que Uber se maneje como taxi porque algunos coches están deteriorados y viejos no darían con los estándares de Uber. Para los usuarios el Uber es más económico y seguro. No siempre esto es un mito. ¿Lo económico? Sí, totalmente. Depende del horario. Lo económico sí es un mito lo de seguridad a lo mejor no no quiero decir que los taxis sean inseguros pero si en la plataforma de Uber vos sabés quién te está transportando. Está puntuado por varios usuarios. Y podés ver si tiene algún comentario negativo de otra persona que lo ha utilizado. Yo creo que desde ese lado transmite más seguridad. En la aplicación que trabaja con Llámenos y Radio Taxi pasa exactamente... Pero por qué yo particularmente no conozco a nadie que use esa aplicación ¿por qué crees que no se ha popularizado? A lo mejor le falta publicidad. Quizá se le hace falta publicidad quizá sí puede ser pero en realidad son radios que llevan muchísimos años acá. ¿Quién no conoce los números de las radios que nosotros manejamos? A mí me da seguridad la he usado mil veces son números recontraconocidos además. Los taxistas primero deberían hacer cursos sobre el trato a los pasajeros no les importa ir fumando adentro pelearse con conductores en pleno viaje además los autos están en estado deplorable ellos nunca tienen la culpa siempre es de los demás. Totalmente de acuerdo con el señor taxista Uber es engañoso quiere comprar a la gente para que trabaje para ellos y así llevarse la plata al exterior sin pagar impuestos en nuestra provincia. Buenos días mi pregunta es ¿por qué el mismo viaje en taxi me salió 530 de ida y a la vuelta me salió 700? Pregunta Elsa de Guaymallén. A lo mejor cambió el horario. Claro, sí. También el recorrido puede hacer que tengas más calles en contramano y hagas otro recorrido de ida que de vuelta. La gente prefiere Uber o Cabify porque los autos son más nuevos y brindan seguridad ya sea por parte del chofer o por parte del... De saber qué es lo que se va a pagar. Se amoldan a lo nuevo o se retiran saludos. Bueno, es que acá hay una... Hay de todo, ¿no? Claramente. Puede haber algún chofer mal hagestado. Totalmente. De un lado y del otro. Totalmente. O alguien que va fumando por ejemplo que pasa bastante en los taxis. Yo creo que eso en el momento lo tiene que denunciar. y te molesta que vayas fumando y te ponen en una situación incómoda. Yo creo que eso volvemos a lo mismo de recién. O sea, yo creo que en el taxi todo se magnifica porque ¿qué es lo que pasa? Es el que pasa lo mismo al otro lado. Exacto. Del otro lado pasa igual. Del otro lado pasa igual. Y ojo. Hay autos malos. Yo lo dije en un momento y creo que por ahí algunos se rió pero no son extraterrestres la gente de Uber. No son. Es la misma gente que vive acá y que manejaban... Muchos que manejaban taxis y que se pasaron a trabajar a Uber. Exacto. En su momento pasó con el remis legal. ¿Qué es lo que pasa? Estaban arriba del taxi y andaban en remera pero si iban al remis legal ya andaban de corbata. Yo creo de que acá lo que hay que sacar de tela de juicio es la calidad de persona. En el taxi y lo hablo yo con conocimiento pero yo estuve 34 años arriba del taxi y yo creo no tener una sola denuncia en transporte y así como yo yo le puedo nombrar pero miles de personas que han manejado taxis que son excelentes. Hoy día no podemos estigmatizar y decir toda la policía es mala o todos los médicos son malos todos los taxistas. Hoy día estamos poniendo en tela de juicio que el taxi no brinda un buen servicio y yo le diría a la gente que salga a la calle y mire también la cantidad de unidades nuevas que con muchísimo sacrificio hemos puesto. Entonces la gente para llegar a tener un taxi hoy día partamos desde la base que usted para preparar un auto necesita 500 mil pesos para prepararlo a la taxi. Usted nota que es competencia de leal porque un Uber solamente alcanza agarra el teléfono y sale a trabajar. Sí, pero ahí en Uber te pueden decir que ellos le exigen que el auto tenga 5 años 5 años no más de 5 años de antigüedad. Perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Pero puede ser cualquier auto. Exacto. Sí. Nosotros tenemos un sedán absolutamente incómodo. Claro, un sedán cuatro puertas no nos admitieron más lo voy a nombrar el Corsa el famoso Corsa el famoso Corsa para nosotros nos dio un excelente resultado en cuanto a los costos de mantenimiento. ¿Cierto? Entonces ¿qué es lo que hicieron? Pusieron todo el énfasis en ese auto dijeron ese auto no puede andar más ese auto es chico ese auto aquí ese auto allá yo la saco hoy día a la calle y yo le muestro Uber que son Fiat Movie que son los otros los Volkswagen Golf que no tienen no tienen baúl o sea ¿es más grande ese auto que el Corsa? No. Entonces yo creo que acá de una vez por todas nos tenemos que sincerar todo ¿qué es lo que quieren hacer con el taxi en Mendoza? Que nos digan de frente nosotros vamos a poder tener algún día la ayuda que realmente necesita nosotros nosotros tenemos subsidios Uber y las plataformas ¿qué es lo que en la ley 9086 dice de que si ellos ponían en Mendoza a trabajar tenían que rentarnos a nosotros o sea tenía que ir a nosotros un 1,5% de su recaudación bruta ¿cierto? Entonces ¿qué es lo que pasa? Con eso nosotros cambiábamos unidades después en un apartado especial que se hizo en esa ley pusieron si ponía domicilio legal en Mendoza como que tributaba en Mendoza esa plata no la tenían que destinar entonces nosotros nunca vimos ese retorno que ellos cuando entraron las plataformas dijeron ese 1,5% va a ir para que el taxista pueda cambiar unidades o casualidad ahí nomás sacaron un apartado en donde dijeron que si ponían domicilio legal en Mendoza no iban a aportarlo ¿qué perseguiría el gobierno detrás de habilitar con todo esto que usted nos dice a Uber o darle más facilidades? No lo sé justamente es lo que nosotros estamos viendo y pensando ¿por qué en otras partes del mundo se hizo esta investigación quienes estaban detrás de todo esto? ¿por qué esa hazaña de decir si tenemos un servicio público de pasajeros que funcionaba ¿por qué no hacemos una política de Estado así como se hizo con los colectivos? La línea de colectivo hoy día es excelente ¿pero por qué? porque el gobierno puso énfasis en eso ¿por qué ese mismo énfasis no se puso en los taxis? y decir bueno, para ¿pero ustedes sospechan algo? que puede haber algo yo no lo sospecho tampoco lo voy a decir abiertamente pero yo le puedo decir de que en todas partes del mundo se le negó la entrada legal como se le hizo acá y acá se les permitió Mendoza es la única provincia en el mundo legal en el que funciona legalmente el servicio en ningún otro país en otros lugares conviven conviven pero por una cuestión pero la ley tal cual como fue sancionada para que ingrese a Mendoza nosotros fuimos los pioneros en Buenos Aires sigue siendo ilegal de hecho hay una guerra y es más hay una guerra entre taxistas y hay un juicio que está latente en Buenos Aires justamente por estas plataformas a mí me pasó en marzo que estuve en Buenos Aires y las tarifas de taxi se habían quedado tan atrás que Uber y Cabify salía el doble en horario normal porque a la noche te ponen un plus de rarísimo de alta demanda y te suman ese plus yo me maneje en taxi porque me salía muchísimo más barato a mí me está pasando últimamente perdón la autorreferencia yo vivo muy cerca de acá y el Uber el otro día me cobraba 1500 pesos para ir de acá a mi casa ustedes saben donde vivo y bueno y el taxi y el taxi creo que 400 por eso digo que es un mito no siempre es más no siempre hay veces que sí al principio sí cuando arrancó la aplicación sí pero después los precios fueron aumentando y la verdad es que generalmente en horarios nocturnos es mucho más barato un taxi pero eso sí para el usuario veo que a lo mejor hay un tema de interfaz exactamente hay como cierta o más posibilidades porque en mi caso pude elegir dije bueno no voy a tomarme un Uber porque me sale dos veces más caro que tomarme un taxi pero chequeé la tarifa pero a veces en el apuro no la chequeas a veces en el apuro se llama un cabify rápido sí ¿entendés? y no chequeaste ¿por qué? porque creíste en ese rumor popular que dice que es mucho más barato más cómodo más fácil y no es así claramente no es así yo creo justamente que a donde debería apuntar el gobierno es a reforzar el sistema de taxi mendocino yo creo de que ellos tienen una tarea pendiente es más dicho por el mismo ministro de de transporte que Natalio Mema él nos dijo que él tiene una cuenta pendiente con nosotros yo creo que la cuenta pendiente lo tiene que llevar a él a retrotraerse y mirar qué es lo que se hizo mal con el taxi y programar una política de estado y el taxi tiene que ser excelente es más usted va a cualquier país del mundo y lo primero que mira es el taxi y no es porque yo esté en este rubro es lo que he hecho toda la vida pero si usted va a Madrid va a mirar ah mira que lindo el taxi va a haber ese tipo de cosas por qué no llegar a Mendoza y sentirse orgulloso del sistema de taxi que tiene Mendoza hoy vos crees que si en un extranjero que opina el taxi no no indudablemente que no lo va a opinar porque tenés un sector tenés un sector que le falta esa ayuda del gobierno para poder cambiar unidades para hacer un montón de cosas hay mucha gente que ha podido cambiar las unidades pero hay otra gente que no más o menos